La cancha de San Andrés fue el escenario de esta gran final que reunió a la Escuela Laboratorio, la Escuela de San Andrés y el núcleo conformado por los centros educativos de El Águila, San Martín y Zapote. Esto fue parte de lo que se vivió esta mañana. La Escuela Laboratorio levantó la Copa de Campeones. El segundo lugar fue para San Andrés y el núcleo fue tercero. Los resultados de los partidos fueron Escuela Laboratorio 2, Escuela San Andrés 1, Escuela San Andrés 3, El Águila, San Martín y Zapote 3, Escuela Laboratorio 3, El Águila, San Martín y Zapote 0. Estamos contentos porque en realidad es un retomar diferentes actividades que habíamos dejado de realizar durante la pandemia. Y por los estudiantes felices, por las tres instituciones. Lejos de ser una competencia, creo que más que todo es de unir lazos entre estos chicos y hacerles ver a ellos que ya los tres son ganadores de por sí y dignos representantes de la dirección regional de Pérez Celedón. Con estos chicos ha sido increíble. Digamos, toda la parte deportiva porque esta es una de las disciplinas, ¿verdad? La Escuela Laboratorio, muy orgullosamente tengo que decirlo, también fuimos campeones en fútbol sala, ¿verdad? Una parte de estos chicos son campeones de fútbol sala y pues imagínense cómo no vamos a estar así como con el corazón engrandecido, ¿verdad? Por participar con la Escuela San Andrés, El Águila. Muy satisfecho por la participación que hemos tenido. Hemos tenido, bueno, una alta participación, tanto que ha sido reconocido a nivel nacional, ¿verdad? Por la gente de Juegos Estudiantiles a nivel del MEP en San José, creo que eso nos deja muy satisfechos. Y bueno, aprovechar para agradecerle tanto a los compañeros docentes que trabajan, que sacan de su tiempo para trabajar a los estudiantes, a los directores de los centros educativos, a los supervisores que han apoyado al programa también, porque creo que son espacios muy importantes y creo que esto nos va a ayudar un poco a mitigar toda esta situación de violencia que se vive hoy en día en el país y en los centros educativos. Una gran final cargada de emociones y buen fútbol protagonizaron estos niños de nuestro cantón.